La Alcaldía de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia y la empresa InterSoftware abrieron la convocatoria para ExpertTIC, una estrategia que busca formar a jóvenes en tecnologías de la información y aportar al cierre de la brecha de talento humano. Buscamos que los jóvenes nuestros tengan una formación específica en temas de TI y que puedan tener una buena inserción laboral en estas empresas del sector. Eso es lo que esperamos, esperamos que no solamente ellos tengan o pasen por estas empresas a través de una pasantía, sino que también tengan una formación de 100 horas, ahora se las vamos a explicar mejor la metodología para buscar además que estas empresas del sector TI pues encuentren ese talento ya formado a la medida y con lo que ellos esperan. ExpertTIC está dirigido a egresados y estudiantes de los últimos semestres de pregrado de las instituciones universitarias ITM, Colegio Mayor de Antioquia y Pascual Bravo, así como a egresados de medias técnicas relacionadas con las tecnologías de la información de instituciones educativas públicas. Esa es una de las cosas importantes, porque los empleos que estamos generando son empleos de calidad, donde entran los chicos con contratos a término indefinido, con prestaciones de ley y con todo el rol dentro de la organización, que eso es lo que me parece importante resaltar. Estamos comprometidos en que estos muchachos entran y entran de verdad al medio empresarial. Serán 120 jóvenes elegidos quienes recibirán 100 horas de entrenamiento en lógica de programación, pensamiento creativo y trabajo en equipo para la resolución de problemas. El 50% de ellos tendrá una pasantía remunerada por seis meses. La inscripción se puede hacer a través del sitio web www.sapiencia.gov.co hasta el próximo 17 de septiembre.